La Alcaldía de Tunja hizo entrega de 200 certificados internacionales del proyecto Tunja Teletrabaja, financiado por la Administración Municipal en convenio con la Fundación ICDL, con el fin de formar y certificar a los ciudadanos tunjanos para desempeñarse en el teletrabajo, formación en el trabajo flexible y en línea. Estamos viendo a 200 personas que han recibido su certificación y su certificación en esa competencia especial del teletrabajo, que es una de las iniciativas que hoy en el mundo están mostrando esa posibilidad flexible de ejercer el empleo, en este caso desde la casa y superando cualquier tipo de discapacidad. La verdad que hoy tenemos a 200 personas certificadas en esa competencia internacional para el acceso al trabajo y pues les agradecemos a ellos, en primer lugar que hayan creído en esa propuesta que hizo el municipio hace unos cuatro meses. Se inscribieron unas 800 personas, de esas seleccionamos 200 y yo quiero decirles que esas 200 que están siendo certificadas hoy inician a su proceso de teletrabajo 28 mujeres cabezas de familia y están 20 más en proceso de concretar mejor esa posibilidad de empleo. De las personas certificadas, 28 mujeres cabezas de familia iniciarán labores con la empresa IDEN Corp y se desempeñarán en el área de telemercadeo y agendamiento de citas para ofrecer el software educativo y contribuir con la calidad académica del país. El proyecto se enmarca en un convenio con la Alcaldía de Tunja, la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación ICDL Colombia que busca precisamente fortalecer las competencias y certificarlas bajo el estándar internacional ICDL. Nosotros estamos gestionando con diferentes aliados a nivel nacional e internacional para que según los requerimientos de vacantes que ellos tengan en sus organizaciones y según los perfiles que adelantaron el proceso de formación y certificación a través de una manera autónoma de acuerdo a cada organización ellos vinculan en persona, realicen un proceso de selección para las vacantes en modalidad de teletrabajo que tienen actualmente. Iniciativas como estas buscan disminuir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes en especial de madres cabeza de familia, jóvenes en busca de su primer empleo, mujeres mayores de 30 años y personas en condición de discapacidad.